Música 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 Ya se bailan ya las romas Música Ya que los hijos también Música 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 Ya no baila esta bonita Música 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 Esas cuestiones, no te precipites, que el mundo sabe nada de las cuestiones. Tú no me digas que sabes tanto, que tan te digas que yo sé que no, no 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 sé que no. No sé que no, 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 no sé que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!